Sin duda alguna para Vanessa Vallesa, artista plástico venezolana, la labor de crear, ilustrar, pintar ha sido una fascinante y divertida experiencia de vida. Una vocación que descubrió desde que era niña. Supe que me agradaba el arte porque me di cuenta de que me gustaba el oficio de crear, porque podía pasar horas haciéndolo, sin darme cuenta del tiempo, puntualiza la artista. Y es que el proceso creativo ha sido una fuente inagotable de conocimiento que hoy en día comparte con niños y adolescentes en los diferentes talleres que dicta, afirmando que cada día aprende más de sus alumnos, permitiéndoles volar con sus alas, de modo que hablen con un lenguaje propio a través de sus obras, e allí el auténtico talento de todo artista. Oriana Carrullo, Espectáculos 360. ¡Suscríbete al canal!